¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. ¡Hemos comenzado! ¡Sí, señor! ¡Qué más lija, bejo! Aquí estamos. Perdónenme que tuviera que empezar la transmisión porque me demoré maquillándome. Pero bueno, hoy sí. Porque hoy lo merecía. Porque hoy lo llevaba. Porque hoy, gracias a ustedes, he sido coronado como el rey intocable del Facebook Live. Gracias, gracias mi pueblo. Gracias a todos los que me quieren. A la chusma que me apedrea. Gracias a todos. Los quiero a todos. Soy el rey de todos. Lo siento. Los gobernantes somos así. Gobernamos para los que nos quieren y para los que no nos quieren. Así que, bendiciones a todos. Gente, ¿qué programa tengo hoy, mi vida? ¡Aguántense! ¡Aguántense de la brocha que me llevo a la escalera! Porque vienen detalles inéditos. Lo que sucedió en el... No puedo decir concierto. Porque si digo concierto, estoy mancillando la palabra. ¡En la presentación, en la tarareadera del Chocolatero! Vamos a verlo todo. Los momentos en los que Chocolatero... Comparte, 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 comparte. No te canses de compartir, por favor. Vamos a ver todos los momentos en los que Chocolatero se dirige a mí. Vamos a ver lo que pasó, el arayé que se formó de pronto, de momento. Tenemos imágenes paparazzis de la nueva novia de Chocolatero. Tenemos todo. Tenemos todo. Así que relájese, siéntese y comparta. Comparta, comparta, comparta. Comente, comente, comente. Lo más importante es que nos quieren. Y lo más importante es que están ahí amén de todo lo demás. Estamos en vivo cortesía de Flamingo TV Radio, como siempre, cortesía de Cubanos por el Mundo. Nos pueden seguir en todas nuestras plataformas digitales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Síganme, por favor, en mi página oficial de Facebook, Alex Otaola Oficial, aquí abajo, aquí abajo. Y también en Instagram y en Facebook. Señores, voy a hablar también. Tengo dos llamadas telefónicas. Voy a hablar con el creador del paquete en Cuba. Me dicen que es la persona que creó toda la estrategia para este gran mercado que hay en Cuba, que es el tema del paquete, de rentar programaciones, comprar programas, transmisiones, en fin. Vamos a hablar con la persona que creó eso, que vive en Estados Unidos y vamos a estar teniendo una exclusiva con él. Y también tengo una mega plus exclusiva desde Holanda. Señoras y señores, varios miembros, lo contamos aquí, varios miembros de la comunidad LGBT, trans, están detenidos en Holanda, están tratando de pedir asilo político, se los están negando al 90% de la gente. Y vamos a hablar con dos chicas trans que están detenidas en Holanda. Ellas son Melanie Castañeda y Melissa Mujica. Vamos a hablar con ellas. Y tengo muchas otras cosas. Vamos a ver si da tiempo porque es demasiado, caballeros. Son demasiadas las cosas que hay en este programa y tengo que empezar. Tengo que empezar. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hemos sido noticia todo el fin de semana. Ya se van a enterar por qué fui al concierto, bueno, a la presentación. ¿Por qué me personé ahí? ¿Quién me llevó? ¿Por qué no dejó la seguridad pasar a chocolate? Si los guardias eran míos o no. Vamos a enterarnos de todo. Vamos a enterarnos de todo. Así que tranquilos ahí. Tranquilos. Gracias a todos los que se conectan en vivo. Gracias a todos los que nos ven en YouTube. Gracias a todos los que nos ven repetidos a las 9 de la noche, cortesía de Yamakuba. Gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos. Sigan compartiendo, sigan compartiendo. No se cansen de compartir. Que esto lo está esperando Miami y todas las áreas aledañas. Así que no se cansen, por favor. El fin de semana me regalaron esta caricatura. Mira qué bonito, caballero. Mira qué belleza. Y tengo además exclusiva. Muy pronto. Bueno, no lo voy a decir. Porque es que se van a morir de envidia. Se van a morir de envidia. Muy pronto la caricatura va a tener su propia historia y va a estar en todas partes. No, ya, pa' que ya. Pa' que ya. Pa' que ya, pa' que ya. Hay que joderse. Lo siento mucho. Fotos del público. Por favor. Son miles los seguidores que tenemos. Ponme los full screen, Sapirain. Si eres tan amable para recoger el teléfono que se me cayó, hijo. Por favor, que ustedes no se dan cuenta de nada. Más entretenidos que nunca. Ahí están los seguidores. Ahí están ustedes, señoras. Mujeres, padres con hijos, hermanas. ¿Estas chicas serán parejas una de la otra? ¿Eh? Bueno, puede ser. Son primas, amigas. Mira, esta mujer dice que no hace los trabajos de su casa si no ve el programa. Si no tiene el programa allí. Si no estamos conectados, ella no puede limpiar, no puede nada. Nos ven en las carreteras a las cinco y media de la tarde, de lunes a viernes. Gracias, gracias por preferirnos. Los camioneros. Miren esto. Los camioneros de South Carolina me mandan saludos y me dicen que están todos unidos con nosotros. Así que, camioneros del mundo, tocadme el pito, por favor. Gracias, gracias, camioneros de South Carolina. Hay que joderse, hay que joderse. Yo entiendo, yo entiendo por qué los corazones de gente marginal se alimenta de odio. Nos ven comiendo, cocinando. Nos ven en la peluquería, caballero. Mientras se hacen la toalette, mientras se ponen maravillosas y bellas para disfrutar del fin de semana, nos ven. Con papelitos. Mira cómo está esta mujer, la encendía, mi vida. Esta mujer seguro fue al concierto de Choco. Seguro estaba ahí, en la ladradera. Ahí formó parte. Miren, imágenes del show del viernes. Entonces, ahí están. Y una compañía de instaladores de electricidad en un estado del norte, ahora no sé, no me recuerdo exactamente en cuál, me manda este video el jefe de la compañía de instaladores. Me dice, por favor, toda mi cuadrilla de operarios se ponen a ver el programa y no quieren trabajar. Aquí está la prueba. Te pido, por favor, que muevas el horario del programa más tarde, porque yo también lo quiero ver y no puedo mandar a mis obreros a trabajar. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Es así. Es así. Hay más. Mira, esta ya la pusiste. Mira la gente con popcorn para ver el show. Como una película. Es como una película. Es como ir al cine, mi vida. Es divertirse. Gracias, gente. Gracias, gracias, gracias. Gracias, infinitamente les agradezco. No tengo cómo agradecerles. Miren, gente joven, ya bueno, manejando ya sabemos. Pero miren, mujeres embarazadas, como les gusta este programa, las mujeres embarazadas. Qué maravilla. Qué maravilla. Es muy fértil. Sí, yo creo que les doy, les doy, les revuelvo las hormonas a las mujeres. Es la barba. Miren para allá. La gente maneja, la gente nos ve, las parejas felices. Esto es maravilloso. Esto no hay manera. Esto no hay manera de pararlo. Lo siento mucho. Y esta señorita que está en Europa, que está toda la madrugada despierta, dice que dormida, que ella no puede dejar de ver el show, que aunque esté dormida, 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 muerta, ella lo pone y lo va oyendo mientras se duerme. Y ahí está la gente de Europa, mi amor. Gracias. Gracias. Memes. Nos mandan todo. Pasa, pasa. Pasa que esto es avasallador, mi amor. Mira, nos ven en la computadora, en los teléfonos. Gracias. Esto se llama popularidad. Esto se llama que la gente le gusta. Esto se llama que la gente se divierte, que la gente lo disfruta. Y ese es el objetivo de esto. Para eso estamos aquí, para divertir, para entretener, para llevar energía positiva después que la gente sale de trabajar, está estresado del trabajo, está molesta. Bueno, pues, ahí estamos. Se presentó. Déjame saludar a la gente del chat, por favor. Estoy en Flamingo. Creo que este es Flamingo. Déjame ver, porque es que están tan altos los dos que no sé en dónde estoy. Aquí estoy en Flamingo. Voy para atrás. Igual que yo. Besito, besito. Jani Martínez. Por ti, Airán. Lo que sea. Jani, besito. Jairan. Jani Martínez. Jairan. Sigan compartiendo. Gracias, Jairan, querido. Marixa de Batista. Ale, ese es el gorro del choco. La corona, mi amor. No es el gorro. La corona. La comunidad repartera de Miami, que estaban reunidas allí, que no estaba lleno el lugar, pero estaban allí. Una representación. Eran los embajadores realmente de la comunidad repartera de sus diferentes sitios en la ciudad de Miami, el condado y quizás el estado entero, nadie sabe. Pues toda esa gente, cuando yo fui a salir de la discoteca, le quitaron la corona a chocolate y dijeron, no, el rey de los reparteros, eres tú, fácata, y me coronaron. Lo siento, lo siento mucho, pero comparte, por favor, comparte, para que te cuentes todo, para entender de todo, porque después la gente, como fuimos noticia todo el fin de semana, estuvimos en las primeras planas de todas las plataformas, la gente opinó muchas cosas. Hay gente que dice que estaba preparado, hay gente que dice que yo lo fui a provocar, hay gente que dice que hice muy bien en ir, hay gente que dice que yo demostré que de verdad yo sí la tengo bien, como la tengo que tener el valor y el alma y el corazón en el medio del pecho por haberme presentado ahí. Hay muchos criterios. Entonces vamos a hablar de todos esos criterios, vamos a hablar de todo, todas esas opiniones, la gente que me dice, ¿para qué fuiste? Eres muy bajo, eres muy sucio por ir ahí. Voy a contarles por qué. Todo, todo, todo van a saberlo. Danely Medina, ¡ohale, calientas! ¿Qué hacías en el cumple del Choco? Explícanos, please. Tranquila, no comas ansias. Ya vamos para allá. Alicia Loredo, alcanzaste la corona repartera. Ahí se ríe. Así mismo, mi amor, Araceli Núñez. El Choco se berrió cuando te vio. No, el Choco se murió. Te van a ver todo. El Choco se quedó pálido. El Choco miraba así, así, así. ¿No? Pero, ¿eh? ¿Entiendes? 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 Oye, tú verás, van a entender hoy todo, todo. Daina Martínez. Ale, salúdame, chicos. Es lo mejor que tiene Miami. Diana Martínez, besito para ti. Carolina Homo, changó. Seguro el rey eres tú, mi vida. Gracias, claro. Querida, Naider Legra. Usted es el rey, David Antuán Tiza. Otra, tengo el video de cuando le cayeron a Galleta en La Habana. Pero olvídense de eso ya. El pasado ya pasó. Olvídense de eso. Dayan Sivilla Montreal desde Italia. Saludos. Divo y único. Gracias, mi amor. Cristian Ponce, suelta la sopa que me has tenido todo el fin de semana esperando por el chisme. ¡Ay, lo siento! Yo quería el mismo sábado salir en público y contar, pero no me dejaron. Mis millonetas y mis ejecutivos no me dejaron. Comparta, 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 por favor. Ahora saludo a cubanos por el mundo, si son tan amables. Gracias a toda la gente que está conectada. Gracias a toda la gente que está compartiendo. Hoy presentaron, tenemos dos mil y pico en Cubanos por el Mundo. Besitos a esos dos mil. Y 70 en Instagram. Gracias a esos dos mil y casi mil en Flamingo. Besitos a todos. Los quiero mucho, por favor. Ay, por favor. Amenazos de burro no llegan al cielo. Mira, se presentó, señoras y señores, en corte hoy el asesino, el disparador. Este chico, evidentemente, loco, psiquiátrico, con patologías, con problemas de personalidad, Nicolás Cruz, que atentara el pasado 14 de febrero en una escuela secundaria del condado Brower y matara a 17 personas, más de 14 heridos. Hoy fue presentado en corte, en una corte de Brower, y no va a tener fianza. Y por lo tanto, todavía, todavía se le leyeron los cargos. Todavía no se sabe qué va a pasar. Hay quien dice que le están pidiendo pena de muerte. Hay quien dice que le están pidiendo perpetua. Todavía no se ha definido. La fiscalía no ha definido exactamente, pero está ahí igual. Yo, en lo personal, hay que ver qué sucede. No soy conocedor de las leyes. Pero una persona que tiene un antecedente psiquiátrico, es difícil que lo logren llevar a la pena de muerte. Si él se declara culpable, quizás le dan perpetua y lo dejan de por vida en un sanatorio. Hay que ver. Hay que ver porque una gente, hay que también ver. Hay mucha gente que está en contra de la pena de muerte. Pero hay que ver de a qué le sirve a la sociedad una persona que con 19 años es capaz de hacer esto, 18, 19 años es capaz de hacer esto, qué va a aportar a la sociedad en el futuro esta persona. ¿A qué tiene que vivir una persona que no aporta nada? Entonces, y es peligrosa. Entonces, bueno, ya lo decidirán las cortes, que son los que saben. Señoras y señores, concierto, 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 el del chacal, anoche. Dicen que fue un éxito rotundo, avasallador, apabullante. Compartan a la gente de Cubano, ya los saludo. Compartan, compartan, compartan toda la gente de Cubano por el mundo. Vamos a hacer un recuento por todo lo que ha pasado este fin de semana. Gracias a Stream Mundial por el concierto, por las imágenes del chacal. Estas imágenes circulan en la red. Todo el mundo celebrando esta criatura. Un niñito, no sé cuánto tendrá, seis años, siete años, diez años, este muchachito. Bailando, dando un movimiento pélvico ahí en el concierto del chacal. A todo el mundo le parece gracioso, a todo el mundo le parece bien. Es varón. Si fuera niña, quizás la gente empieza. Pero ¿cómo llevas a tu niña ahí? Yo sigo, yo sigo apostando porque los niños no vayan a estos conciertos. Realmente, no creo que hay necesidad de que un niño de siete años esté allí, rodeado de bebidas, de gente mayor, de gente que está perreando, gente que tiene movimientos pélvicos. Pero, en fin, pero bueno, fue un éxito el show del chacal en Rancho Gaspar. Todo el mundo habla maravilla. El artista, como siempre, lo dio todo. Se ve que está enamorado, que volvió con su exnovia, de la que estuvo separado, que le quitó hasta el perro Pestillo. ¿Se acuerdan aquel perrito que tenía? La novia le llevó todo. Ahora ya le devolvieron el Pestillo. Y el chacal está contentísimo, está contentísimo. Llegan de otros reguetoneros. Comparte, comparte, que vamos a hablar de chocolate. Llegan otros reguetoneros. Llegan imágenes desde La Habana de Milly, alemán, y yo, Milly Hidalgo, súper enamorados, más enamorados que nunca. Mírenlo aquí. Oye, se ve amor, caballero. Ahí se ve amor. Ahí se ve pasión. Yo nunca vi a Milly, alemán, y bien voy a decir la verdad, posteando este tipo de fotos con Alexander. Así, románticas. Ella posaba en una alfombra roja con él. Pero así, este muñuñuño y mami, mami, chuchuchuchu, papi, papi. No lo vi. Eso no lo vi, de verdad, con Alexander. Quiere decir que Milly parece que se siente revolteada, como dirían los guajiros. Se siente excitada, se siente estimulada por este nuevo amor. Felicidades para ella. Pero Jomil, chico, no está tan contento. No con Milly. Me imagino que con Milly esté contento. Pero lo que no está es, oye, fuerte, 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 happy, 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 happy. Porque le han censurado a Jomil el último video musical que sacó con Buena Fe y Omar Aportuondo. Comunistas a cantar, se llama. La canción, no, no, bueno, no se llama así, pero yo le puse así. Porque Buena Fe, Omar Aportuondo, la otra chiquita que le cantó a Fidel en los 90 años. Que alguien me diga qué cosa era aquello. Pues la televisión cubana sacó un comunicado donde dice que no pueden transmitir más, no pueden poner el video musical, aunque esté Omar, aunque estén los demás, aunque esté Buena Fe, que nunca han sido censurados. No explican más, solamente uno de los altos ejecutivos de la televisión le dijo a Jomil, o le dijo a alguien del grupo de Jomil, mira, desde arriba nos dijeron que no podíamos seguir poniendo el video. Como las cosas que pasan en Cuba. Hace rato que ya le llevan censurando a Jomil, le llevan censurando videos, lo ha denunciado públicamente. Yo vuelvo a hacer el mismo llamado. Llamo, llamo tranquilamente a la tranquilitud. Hay que ver si todo esto es cierto, o hay que ver que todo esto no sea porque se le esté preparando a Jomil, que pueda irse de Cuba, decir a mí me censuran en Cuba y pueda venir para acá. También se lo preguntaré en Punta Cana cuando nos encontremos, porque gracias a Dios este programa se va a transmitir desde Punta Cana. Cortesía de Viva Travel, mi vida. Si usted quiere viajar con nosotros a Punta Cana, si usted quiere reservar ese vuelo para el 15 de julio que van a ir todos los seguidores del programa, usted tiene que llamar a Viva Travel. Reserva con ellos los mejores hoteles en esas playas paradisiacas de Punta Cana. Ahí lo va a pasar maravillosamente. La fiesta comienza desde el aeropuerto con todos nosotros. Vamos a ir divirtiéndonos, riéndonos, pasándola maravilloso. Ponme el teléfono en grande, Isan, del banner que tienes del teléfono de Viva Travel. Si eres tan amable, para que la gente vea dónde tiene que reservar. Viva Travel además tiene los conciertos que va a llevar en el verano. Y vamos a estar cubriendo ahí el concierto de Yomilidani. Vamos a estar cubriendo todos los conciertos. Además de que vamos a transmitir, por supuesto, desde allá en abril y en agosto. ¿Ok? Es durísimo, pero si usted viaja, cuando usted viaja con otra agencia de viajes, usted se encuentra, quítale el audio, por favor. Usted se encuentra cosas terribles que pueden suceder en el avión, en los charters, eso. Cosas como esta. Por ejemplo, oye, si usted viaja con nosotros, usted no va a ver esto, porque esto que va al ser y tú es esta. Esta mujer, la única tanga que llevaba, se la orinó esperando. O sea que el avión en pista demora mucho y la gente no se puede parar ni nada. Esta mujer se ha orinado la tanga y la ha puesto a secar ahí. Pero bueno, eso no va a pasar si tú viajas con nosotros el 15 de julio. Mi vida, que nos vamos a Punta Cana. Bueno, gracias, Viva Travel, reserve ya $9.99 únicamente y se va con nosotros o se va cuando usted quiera. Hay varios, hasta agosto, hasta septiembre hay viajas a Punta Cana. Reserve con los mejores y disfrute del mejor precio, la mejor comodidad en los hoteles, los hoteles cinco estrellas, las mejores líneas de hoteles. Todo con ¡Viva Travel! ¡Ay, qué maravilla! Oye, Robertico se presentó el sábado, caballero. Yo sé que mucha gente no pudo porque estuvo repleto, estuvo soldado. El Flamingo Teatro Bar, Robertico hizo un espectáculo de más de una hora y media. Estuvo Dairán y el Happy, estuvo Dairán abriendo el espectáculo, cantando canciones románticas. Muy bien, canta Dairán. Que la gente dice, todos los reggaetoneros cantan mal, ¿no? Canta muy bien los boleros y las cosas, tiene buena voz el chico. Pues, Robertico deleitó a la gente, la gente se llenó, se puso full. Eso es lo que le importa a los empresarios. A la gente no le importa que sea el mismo chiste de hace seis años. No le importa porque Robertico es una gente que la gente lo sigue, que la gente viene, que la gente disfruta. Pero además me impresionó, sobremanera, el éxito tan grande de Robertico que la gente en el show, el público que pagó la entrada, que estaba ahí sentado, empezó a darle billetes de a cien. Como a los travestis. ¿Tú has visto que a los travestis le ponen en los senos, le ponen billetes? ¡Oye! Hubo una misa que le dio 700 dólares a Robertico. 700, que el hombre hizo así, pa, 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 y empezó a contar en el escenario. Se llevó, entre toda la propina que le dieron, se llevó como 2.000 dólares. 1.200 dólares, 1.300 dólares por ahí. Estaba una mesa, le dio 200, otra 300, otra 700. ¡Una locura! ¡Una locura! Eso sí es éxito. Eso sí es éxito. Esto no es esta mierda que hacemos nosotros aquí, que no tiene éxito, que lo que hace es buscarnos enemigos todo el tiempo, gente que no tiene vida. Oye, que nada más que hacemos este programa para perturbarle la vida a la gente que es envidiosa, chicos. ¿Qué cosa más? Ya lo sabe, ya lo sabe lo que sucedió con Robertico. Además del pago, yo la próxima vez que me presenten en vivo quiero eso, Diego. Además del pago, me tienen que dar propina. Pero tú hubiera que a mí me van a tirar moneda 25 kilos. ¿Qué dice la gente en cubano por el mundo? ¿Qué dice la gente en cubano? Voy para allá. Milby M. Terán dice, ¡ay, es jinetero! Bueno, estaba ahí luchando lo suyo. Atenea Vera, ellos le están censurando los videos a Yomil por los comentarios que tiene el Chiva para limpiarlo un poquito. Kirenia Roja, Rossi Normal, Rivero y B. ¿Chocolate qué? Ya viene chocolate, ya viene chocolate, tranquilos. Compartan ahí, compartan. Vamos a llegar a 3.000, caballeros. ¡Vamos a hacerlo! ¡Compartan para llegar a 3.000! Comparte, 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 comparte. Alexis Hernández, ¡ay, la nueva página! Yo no soy y un perro. Yansán o Batalá, suelta ya la sopa de chocolate. ¡Ya voy, Yansán! ¡Escuajé! A la catajera y jeri bello, ya bendita. Relájate, mujer. Edimari Yawo, compartan, compartan. Alberto Méndez Méndez, S. Hace Esbo. Kirenia Pérez Reyes, Robertico es tremendo humorista. ¿No? La verdad que fue un éxito, me quedé muerto. Milton Méndez, Risbell, como te gusta la farándula. Daniel Daniel, le están poniendo el dedo. Están poniendo el dedo. Lionel Ana Morales, en Cuba también le dan dinero. Mayra López, Damián Bendiciones. La calentadera ya calienta, calienta. Voy, caballero, ya voy para chocolate, se los prometo. Ya estoy a punto de empezar a hablar de chocolate, pero les quiero mostrar, hablando de esto de la matanza y de Nicolás y todo lo que ha sucedido, le quiero mostrar unas imágenes que son impresionantes. Vimos aquí la lista de los salarios que ha pagado, o las contribuciones a las campañas que han pagado la industria del rifle en Estados Unidos, la asociación del rifle. Y vemos por qué los políticos se ponen inertes, no hacen absolutamente nada, porque muchos de ellos han ganado millones, para no decir una cifra específica. Ahora, quiero enfocarme en el congresista republicano por Florida, el señor Marco Rubio. Marco Rubio ha publicado siempre que sucede una masacre de este tipo, el mismo comentario. Modificado un poquito, una palabra arriba, una palabra abajo, pero básicamente siempre pidiendo que se rece por las familias y nunca se habla absolutamente de nada. Si me lo acercas, Zapiraín, ahí hay varios comentarios de Marco Rubio, en varios momentos de varias masacras. Está lo de Pulse, está lo de Las Vegas, míralo ahí, el de Mandalay Bay. Ahí están, recen, estoy rezando por las víctimas, por los familiares. Esa es nuestra primera respuesta a lo que sucedió en Las Vegas. La primera y la última, porque nunca pasó más nada, y la prueba está que hace unos días volvió a suceder. Rezando por las víctimas en el aeropuerto de Fort Lauderdale, ahí está. Nuestras plegarias por todas aquellas personas heridas y asesinadas temprano hoy en otra masacre. Aquí también rezando por los afectados en Oregon, ahí está. Aquí está otro. Tengo la esperanza de hacer una pausa con los políticos y poder hablar de los tiroteos de hace unos días. Ahí están, ahí están todos. Por The Pulse, todo. Tiroteos que recibían alertas del FBI, tiroteos que recibían alertas a los políticos, y que ninguno prestó atención absolutamente a nada, porque cobran billetes. Yo creo que es momento, hay varias madres que se han unido, que han tratado de alzar su voz para evitar que siga sucediendo esto. Yo creo que está en las manos de los padres de familia, no en los políticos. Son los padres de familia los que deben exigirle a las escuelas y a los políticos responsabilidad con sus hijos. Porque no se puede poner cinco horas, seis horas al día a los niños en manos de gente que no pueden tener responsabilidad y seguridad y no pueden garantizarlo. Entonces, es momento de hacer algo. Es momento de que los padres de familia alcen la voz y resuelvan esta situación, por supuesto, con el apoyo de todos los que pensamos igual que ellos y que no tenemos hijos. Porque no es solamente el que tiene hijos. Esto es un problema que nos afecta a todos los que vivimos en este país. Pero bueno, gracias a Dios en este país hay libertad para contarlo. Hay libertad para decirlo. Hay libertad para enfrentarse. Hay libertad para alzar la voz. No así en la Cuba comunista que mucha gente trata de defender. Incluso mucha gente que está fuera de Cuba, que vive en México, que vive en Colombia, que vive en Ecuador, que vive en Estados Unidos, en varios estados, y tratan todo el tiempo de lavar la imagen de la revolución cubana. Tengo la verdadera cara del trabajo que hace el CNSEX, centro que dirige Mariela Castro, y que supuestamente garantiza libertades y derechos a las personas LGBT en Cuba, a las personas transgénero, transexuales, bisexuales, gays. Hay un video que está circulando esta mañana en la red, y voy también a hacer una llamada a Holanda. Me quiero comunicar con unas chicas trans que están desde Holanda solicitando asilo político. En Holanda le están negando a la mayoría de los solicitantes gays este asilo político, porque ellos lo que me cuentan es que lo están basando en toda la persecución que hay en Cuba para los gays. Recordemos que Mariela Castro ha ido innumerables veces a Holanda, ha ido innumerables veces a Europa, y ha hecho un proselitismo diciendo de todos los logros que ha hecho la sociedad machista y el gobierno asesino de Fidel Castro para incluir a los homosexuales. Ningún gobierno que se respeta tiene que hacer nada para incluir a los homosexuales. La sociedad de por sí debe incluir a los homosexuales, porque todos formamos parte de la sociedad. No hay que hacer un capítulo aparte y analizar a ver si hay que incluirlo. Eso no tiene sentido, esa es la discriminación más grande que puede venir. Pero mucha gente considera eso, y en Holanda está pasando, como realmente que se están luchando por los derechos de los gays. Esta es la verdadera Cuba. Esto sucedió el fin de semana. Transexuales y travestis retenidos en la unidad de Zanja, me dicen, en Centro Habana, son metidos en un calabozo. Varias chicas, mírenlo ahí, miren lo que hablan y comentamos el video. ¿Y ahora por qué nos salieron por aquí? ¿Por qué le dieron nada? ¿Por qué le dieron nada? ¿Por qué? Porque estaban mal. Porque tienen una verdad. Porque aquí no es buena. Ahí no es nada, no es una verdad. Porque nadie, aquí no es nada. No, ni un calabozo. ¿Has tenido ni un calabozo? Parece que no es muy fuerte. Parece que no es muy fuerte. Y Mariela tiene que dar una respuesta contundente sobre esto que está pasando aquí en Ciudad Habana, porque en Ciudad Habana, en los campos nos pasa esto. Y según ellos Cuba es libre y socialista. Y Cuba es para todo el mundo. Me rompieron el monelero. El oficial me rompió el monelero. Y a la muchacha le dieron. Bueno, ahí está. En esas condiciones, todas esas personas en una misma celda. Todo eso sucedió en La Habana. Claro, ¿cómo les dejan entrar un teléfono celular a la celda? También deja mucho que pensar, porque entonces no hay tal represión cuando... O sea, la represión no es tanta que llegan al punto de dejarlo entrar a una celda, porque ningún preso tiene un teléfono celular dentro de la celda. Además de eso, recordemos que estas mismas personas, cuando hacen una conga homosexual, son las mismas personas que se prestan. Son las mismas personas que pertenecen al CENESEX. Y están recibiendo, lamentablemente, el pago por lo incauto que son. Por creerles a esta gente, por ser tan ingenuos y pensar que una revolución tan dictatorial como lo es la revolución cubana, el desgobierno cubano, como siempre ha reprimido a los homosexuales, ahora de momento del día a la noche cambian y los quieren. Ahí están recibiendo el resultado. Voy a tratar de hacer comunicación con Holanda. Estamos tratando de comunicar con las chicas. Hay una diferencia de horario impresionante. Y aún así, ellas están dispuestas a hablar, a contar qué está pasando en Holanda. Inmediatamente después, vengo, señoras y señores, con Chocolatero. Así que, tranquilos ahí, no se me desordenen, que yo sé que empiezan. ¡Ay, pero yo quiero! ¡Ay, pero yo quiero hablar del chocolate! Tranquilo, mota, ya viene el chocolate. Compartan, compartan. Cuando lleguemos a 3.000, hablo de chocolate. Lo tiro. Compartan, compartan, compartan. Dale, arriba. Déjame ir a qué dice la gente en cubano. Elvito Góngora, viva la revolución cubana. Bueno, pues que viva para ti, Elvito. Y ojalá la puedas disfrutar en Cuba. Allí es donde tienes que disfrutarla. Decir que viva y tú gozando la papeleta fuera de Cuba no tiene sentido. César Augusto Pérez Quiñones, ellas están ahí para poder entrar al teléfono y hicieron sexo oral al policía. También sucede y también forma parte de la agresión. No es que eso sea un mérito. Señores, Mayelín Ramírez Ibarra, oye, todo el mundo aquí no es gusano. O esta es una página de gusanos. Mayelín, estás en el lugar equivocado. Sigue a tu tropa en otro lugar. Yo sí soy tronco de gusano. Soy tan gusano que me convertí en mariposa. Fíjate qué gusano soy. Así que, si no te gusta, tumbando, mamá tumbando. Débora Díaz. Niño, qué represión. Si los gays ya andan como Pedro por su casa, le dieron un dedo y se cogieron la mano completa. Ellos se pasan. Ellos se pasan. ¿Y por qué están presos ahí por andar vestidos de mujer? ¿Cuál es la razón por la que están presos? Vuélveme a marcar a la chica para comunicarme con ellas y ya voy a hablar de chocolate, caballero. Ya venimos con Choco para contarles detalle a detalle, analizar todo lo que sucedió. ¿Cómo se llama la chica que está en línea? ¿Melanie? ¿Melanie? Hola. ¿Melissa? Hola. ¿Quién eres, Melissa o Melanie? Melissa. Melissa, bienvenida. Hola, hola. Estás en vivo. ¿Estás en Holanda en este momento? Sí, estamos en Holanda, en Limburg. En la provincia de Limburg estamos en Schwythausen. Es un campamento para refugiados. ¿Y ustedes cómo llegan a Holanda? ¿Cuál es el objetivo de ustedes de ir a Holanda? Bueno, cansada de la represión que teníamos en Cuba porque casi todas las travestis que estábamos en Cuba somos marginadas. Decidimos venir a Holanda por la vía de KLM que nos enteramos que KLM tenía, cogíamos un vuelo hacia Rusia, pagamos un vuelo hacia Rusia y cuando llegábamos al aeropuerto de Skippor en Amsterdam pedíamos asilo y nos hacían el proceso. Ok. La sorpresa de ustedes es que cuando llegan todo se ha enredado y entonces ahora al 90% de ustedes no le están dando el asilo político. Es perfecto. Es así porque, ¿qué pasa? Que aquí en Holanda piensan que Cuba es un país seguro porque María Castro se ha encargado de como dar una imagen al mundo de que en Cuba sí se respetan los derechos de los homosexuales porque está el CNC, pero todo esto es una fachada. ¿Cómo? Allí nos... Nada más tienes que ver en el video la represión que tenemos nosotros en Cuba. Dime algo, ¿ustedes pertenecen al CNSEX? ¿Ustedes son miembros del CNSEX? No, yo nunca pertenecí al CNSEX. Yo intenté pertenecer pero cuando vi que era una mentira dejé de ir a las reuniones del CNSEX. ¿Y cómo funciona el CNSEX? ¿Es como si fuera la juventud? ¿El proceso ese de juventud comunista? ¿Ustedes tienen reuniones, encuentros para hablar qué? En el CNSEX, a ver, en el CNSEX de... en Cuba, lo que se hace es reuniones para dar un... como capacitación. Esto se hace... ¿Capacitación de qué? ¿Capacitación de qué? A ver, capacitación de... de la homofobia que existe en Cuba, que se puede ayudar, de que también se deben... se deben integrar los grupos sociales, pero esto... esto es imposible. No pasa. ¿Tu experiencia personal? ¿Tienes otra chica trans también? Bueno, mira, yo soy Melanie Castañeda, soy transsexual también y quiero hablar que el CNSE solamente es una fachada. El CNSE... ayuda a las transsexuales a... a cumplir su sueño de operarse los senos y todo es una mentira ya que muchas personas en el mundo hacen... ¿Cómo se puede decir? Que a ver, que en Cuba, si tú perteneces al CNSE tú puedes operarte. Mientras tanto, estás de acuerdo con... no estás de acuerdo con la revolución, no estás de acuerdo con los grupos, con lo que hace la dictadura, entonces no te operan. Aparte, esto se hace para las... Ustedes sienten que es como un chantaje que les hace el CNSE. Si tú quieres... Si es como... Si tú quieres ser mujer... Sí, exactamente. Si tú quieres ser mujer o poder tener tus senos, poder tener la documentación a nombre de una mujer, como tú te sientes, como tú te identificas, el CNSE te hace... estar con ellos obligatoriamente y participar en marchas, en... en actos de repudio y todo eso, ¿o no? Sí, exactamente. Esto es así. Si tú no perteneces al CNSE, no puedes operarte. O sea, incluso, solamente las personas que residen en Ciudad Habana son las que se les posibilitan las operaciones. Si tú eres de Holguín, si eres de Camagüey o de otra provincia, es imposible porque incluso en La Habana existe la deportación que si tú no eres de La Habana y resides en La Habana te pueden deportar. A mí en el 2013 me deportaron de La Habana por no ser... por no tener dirección de La Habana. Ok. Y yo quise ir a atender el CNSE. Dime algo, dime algo. Cuando ustedes se dan cuenta que el CNSE es una mentira, se van a Holanda, esto es una cosa que es común que se cuentan unos a otros dentro de la comunidad LGBT como una salida que hay. ¿Cómo? Repita la pregunta. La razón por la que hay tantos gays, lesbianas, transexuales, transgéneros en Holanda en este momento huyendo de Cuba es porque entre la comunidad gay y entre la comunidad LGBT se ha corrido el rumor que Holanda es una buena salida para ustedes? Sí, porque a ver, en el mundo entero se dice que Holanda es un país que defiende mucho los derechos de la comunidad LGBT. Entonces, al saber esto y entregarlo a ver, el cubano siempre busca la posibilidad de salir de Cuba, una sea por economía o por un cambio político. Pero bueno, nosotros aquí no estamos buscando un cambio político, nosotros estamos buscando un derecho como persona, un derecho que se nos debe dar solamente por ser ser humano. Pero tú sabes que si tú estás en Holanda solicitando un asilo político, debe haber una razón política para que te den ese asilo. Por supuesto, la razón es que nosotros tenemos netamente política, porque nosotros pertenecemos a un grupo que es mal visto en Cuba por el gobierno. Ok, las armas que ustedes le están mostrando al gobierno holandés para que le den asilo es que ustedes son marginadas por la sociedad cubana, ustedes son agredidas, ustedes son prostituidas, ustedes son golpeadas, ustedes son apresadas, eso es lo que ustedes le están contando. Exactamente. Pero no hay un matiz político ahí, matiz político es si tú pusiste un cartel y por ser transexual te dan más golpes que al resto de la gente, ahí puede haber un matiz político. ¿Ustedes han hecho algo en contra del gobierno en algún momento? A ver, normalmente en el transcurso de los años los homosexuales de la comunidad de LTV en Cuba fue maltratada en Cuba por Fidel Castro. Lo sabemos. Incluso se sabe que cuando los obligaban al trabajo forzado, muchas veces cuando el Mariel los obligaron a irse de Cuba, eso, eso incluso quizás se esté tapando mundialmente. ¿Y qué es lo que quieren ustedes? por lo que nosotros estamos aquí es porque como nosotros estamos marginados y somos maltratados por la política en Cuba, por la política en Cuba no, por el gobierno de Cuba, porque no hay una ley que el gobierno de Cuba diga que nosotros no tienen protección legal. No tienen protección legal ustedes. No tenemos protección legal. O sea, es así, no tenemos protección legal. ¿Qué le piden ustedes a la gente para terminar con esta entrevista y agradecerte una vez más a todos ustedes y desearles mucha suerte y lo que podamos ayudarles? Pues aquí estamos. ¿Qué le piden ustedes a la comunidad internacional? Nosotros lo que pedimos es que alguna organización internacional nos vea la petición que estamos haciendo y que el resto del mundo sabe lo que en Cuba todo se tapa. Que hagan investigaciones para que vean que por favor no lo hagan con el gobierno, lo hagan con los que viven en Cuba, con la comunidad LGTB en Cuba para que averigüen la verdad de lo que nosotros tenemos que pasar en nuestro país. Los entiendo, los entiendo y entiendo la impotencia tremenda que deben estar sintiendo. Estamos con ustedes. Antes de irnos yo quiero decir algo también. Diga. Que en Cuba se hacen muchas donaciones para nosotros las transenciones para el Estado cubano se las roban. Ok. También la directora nacional del Centro Nacional que es una trans que se llama Malucano se roba todas las donaciones que se hacen para Cuba para la comunidad LGBT. Ok. Gracias. Esas donaciones las recibe el CNSX. ¿Verdad? Sí. Esas donaciones las reciben como dinero prótesis de senos máquinas láser para los transsexuales y todo se lo roban no llega a ustedes. Ok. Se cortó la comunicación. Gracias. Gracias por esto. Ayudemos caballeros. Podemos ayudar en las redes a difundir que realmente la represión contra los gays los transgéneros existen. Es cierto que ya no es como en los años 60 que los metían en campos de concentración. Es cierto que han logrado cierta movilidad dentro de la sociedad cubana pero es cierto también que son marginados que son golpeados que son insultados por donde quiera que pasen. ayudemos a estos chicos que están en Holanda que le veo lo tengo que decir públicamente le veo muy raro que le puedan dar un asilo político por esos temas pero bueno ojalá que puedan hacerlo. Preparados todos llegó el momento señoras y señores ha llegado el momento de contarlo todo comparte 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 no te canses de compartir ha llegado el plato fuerte de este programa ha llegado el momento de mostrarles a todos que pasó en el tarareo de chocolate que pasó el pasado viernes 16 de febrero señoras y señores le voy a contar como sucedió todo nosotros estábamos como todo el mundo sabía lo dijimos aquí en la pelea de Gustavo Valar fuimos a la pelea un grupo de gente mi equipo de trabajo fuimos también con mi inversor con el milloneta con un grupo de amigos y un grupo de seguridad obviamente a nivel de protección allá nos encontramos con deportistas con gente que vio todo el mundo en el video nuestro que también nos invitaron ahí estaba Olivera estaba el Micha también en la pelea de Gustavo Valar estaba todo el equipo de lucha en fin cuando termina la pelea que tengo que contarles a todos también que lamentándolo mucho Gustavo perdió en el último instante el campeón Valar estuvo ganando los tres rounds y en el último minuto en el último minuto de la pelea el otro adivinó un rodillazo y se lo metió en la frente a Gustavo y Gustavo fue noqueado vaya no quedó muerto muerto pero se trató de levantar no pudo y luego se lo tuvo que llevar al rescue y todo para revisarlo pero por suerte Gustavito está muy bien y esto es una batalla esto es una caída esto es para que cojas impulso para que sea más grande la próxima porque campeón así que un aplauso señores para el gran Gustavo Valar y todo su equipo de entrenadores que ahí están conectados con nosotros bendiciones oye un campeón un campeón de verdad lo dio todo se entregó de una manera estaba avasallando al rival pero en el último minuto parece que yo soy vidente yo lo dije cuando vino aquí le dije te acuerdas que le pregunté ten cuidado con la rodilla él dijo oye eres muy observador pero no importa Gustavo para la próxima pelea estamos ahí vamos adelante bueno salimos de la pelea nos montamos en la limusina y vamos de regreso yo pienso que veníamos para acá para el piso 19 y de pronto me dicen Ale vamos bájate de la limusina ahora vamos a parar te bajas te va a estar esperando allí más seguridad y vamos a ir a un lugar y yo le dije pero a dónde vamos a ir y me dieron vamos al concierto de chocolatero ay me morí yo dije pero caballero pero esto cómo vamos a ir al concierto no hay necesidad ta 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 pero bueno ya que estábamos ahí había que gozarlo porque ya cuando yo dije bueno caballero pero para qué tú sabes chocolate provocarlo la gente me dijeron no aquí no hay ninguna provocación esto es un lugar público y tú vas a venir mira somos más de 3 mil ya en cubanos por el mundo y más de 2 mil en 1200 y pico en Flamingo TV Radio gracias compartan 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 se la tira milloneta eso es lo que no pueden permitir que el billete en este programa cae así eso no lo demuestra ay écheme aquí écheme aquí écheme aquí écheme aquí ay que venga ay que venga ay que venga ay ay me llene oye entonces el lugar que quiero agradecerle a 12 que realmente el lugar es divino me trataron fantásticamente bebimos de todo todo el equipo de borrachos bebió hasta morir tuvimos ahí están las imágenes de las bebederas no lo pusiste Diego se te olvidó te lo dije ¿verdad? pero no lo recordaste ay dame algo para calmarme antes que me la cueva con Diego por favor ah ahí está oye ¿qué pasó? entramos nos sentaron la discoteca 12 nos puso dos guardias extras de seguridad me puso a mí realmente estaban delimitando el espacio del escenario donde chocolate iba a cantar porque nosotros nos sentaron en el VIP y había un pedazo del escenario que era para que nosotros nos pusiéramos de pie y chocolate no podía pasar en su propio en su propio su propio día su propia presentación porque es que la palabra concierto es muy grande caballero si yo le digo a esto de chocolate si yo le digo a esto de chocolate concierto ¿qué es lo que da Marc Anthony? no puede estar en la misma palabra no puede estar en su cumpleaños yo sé que a ustedes les encantó chocolate y se llevan bien con él hicieron amigos y todo pero lo siento mucho lo siento mucho hay que decir las cosas como son bien por esa es la razón que yo voy al concierto ya estaba ahí ya me relajo ya a gozar bailé muchísimo antes de comenzar el concierto y repito la seguridad que puso el local que fueron dos guardias de seguridad estaban para delimitar el escenario de la parte que chocolate no podía pasar ahí también estaba reunido el equipo de lucha y estaba reunido el campeón balar sus entrenadores y estaba Olivera el pelotero de las grandes ligas que además iba con su seguridad o sea aquello era la corte de la reina Isabel ahí no entraba fíjate que a veces yo tenía que decirle a la seguridad dejen que pase el oxígeno para respirar porque me tenían bloqueado de una manera brutal ¿qué pasó? comenzó el concierto de chocolate yo me subo a la parte del escenario donde me habían dicho que ahí yo me tenía que parar al lado del DJ para poder ver el concierto porque sentado en el piso con toda la gente de pie no podía verlo el local no estaba lleno eso es cierto no fue un éxito total las entradas eran a cinco pesos pero aún así no estuvo lleno vaya cinco pesos hablo de manera metafórica era barata había muchas entradas regaladas y también ¿qué sucedió? chocolate no cantó nada él no canta pero bueno esto fue todavía peor porque esto no terminaba ni una letra ni una canción ni un tema empezaba el palón divino tacatacataca pero para ahí para ahí para ahí para ahí y se iba a peste a muertos y para ahí para ahí para ahí y se iba a la otra y para ahí para ahí para ahí y se iba a la otra era un pedacito de tarareo también se asombró para no decir que se puso nervioso porque no creo que el rey o el ex rey se haya puesto nervioso de nada pero se asombró muchísimo cuando me vio ahí tengo el momento en el que chocolate descubre que yo estoy ahí este es el video que han visto todos pero tengo videos inéditos exclusivos que ustedes van a ver por primera vez de muchas otras cosas que pasaron miren el momento en el que chocolate descubre mi presencia entre la guardia pretoriana que me cuidaba mirenlo ahí miren 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 más de una hora y quiero con el corre con el dejefe me ha dado una hora que concierto gracias a los usuarios y ya que el insuleto está muerto pero bueno mira ahí está mi mujer yo te gusto tío no ahora me voy a dar a mi y gracias a mi concierto es mi cumpleaños que ayer tu estaba andando tu te santo como a que ti te vas ligera vos vas a saludarte ligera yo no le voy a hacer nada a él él no se merece nada no se le merece él sabe, tu sabes que yo te respeta permiso oye, no te空 alumbando Race ¿as tu tienes? Oye Oye si me vas en la vida hablando dirige hacer mi concierto y desmoronar esa fue la única gran verdad que dijo chocolate si te pasas la vida hablando mal de mí qué haces en mi concierto choco te lo voy a contestar para poder hablar peor porque antes hablaba mal porque nunca te había visto en vivo pero ahora tengo la experiencia en carne propia chocolate qué era aquello ay por favor por favor por favor además gracias a mi edad que él se acerca al público y le dice váyanse live váyanse live ahora sí váyanse live para qué para que la gente grabara como mi seguridad personal no lo dejaba atravesar un milímetro de su propio escenario es duro eso es es duro pero bueno igual los promotores que estaban haciendo la fiesta me trataron fantástico la verdad que el trato del lugar y de los promotores los organizadores del evento incluso del equipo de chocolate que varios me fueron a saludar menos el chulo el chulo fue yo hice así con la cabeza para que lo dejaran pasar él pasó saludó a varias gente y a mí me miró así yo fumaba juca yo era como la como el gusano de la de alicia en el país de las maravillas el gusano fumón yo así y hacía mientras el mundo se caía a mi alrededor somos así los dignatarios somos así lo siento mucho gracias a todos los comentarios positivos que dijeron que yo me comporté muy bien muy a la altura yo no iba a ir a provocar a chocolate ya el hecho de mi presencia y podía ser incómoda para él si hubiera si hubiera sido al revés yo a lo mejor hubiera incluso dicho vete de aquí no sigo cantando hasta que no lo saquen pero es un lugar público y estoy en el derecho de ir a donde quiera y aunque yo no pagué la entrada que eso todavía es otra cosa peor fui al concierto el día de su cumpleaños le calenté la pista y no pagué la entrada caballero siguió la actividad continuó porque la gente piensa incluso la prensa que ha publicado cosas publicó que chocolate una américa tv específicamente publicó que chocolate me había ido arriba no sucedió eso chocolate trató de hacer un contacto conmigo al césar lo que es del césar él trató dos veces de hacer contacto conmigo quizás para darme con el cetro barato ese que tenía en la mano del palacio los trucos o a lo mejor para hacer una guapería de esa frente a sus seguidores pero nunca sucedió la verdad que agresivo agresivo no estuvo pero hay otro momento en el concierto que nunca se ha visto y que solamente lo verá usted aquí y después de aquí será publicado por todo el mundo gracias a los tres mil casi setecientas personas que tenemos gracias gracias sigan compartiendo por favor vamos a llegar a cuatro mil vamos a ver si llegamos a cuatro mil antes que termine el chisme de chocolate miren este momento este momento es un segundo acercamiento que trató de hacer chocolate conmigo provocándome tratando de que yo participara del espectáculo porque hay una cosa que yo quiero hacer énfasis párame todo el mundo hay que pare todo hoy pues me puso como chocolate es la corona que me aprieta el concierto de chocolate comenzó y no me van a dejar mentir la gente que está aquí que fue y la gente estaba en el público conversando tomándose su trago y anunciaron chocolate y la gente siguió así y la gente siguió en lo que estaba no hubo una euforia no hubo un chocolate el mío te quiero no hubo nada nada la gente estaba en lo suyo en su fiesta en su fachaca qué pasó cuando chocolate dice el único momento en el que el público grita y ovaciona y hacen es el momento mira pónmelo ahí sandy por favor a ver si lo puedes encontrar por favor si eres tan amable miren lo calladito que está todo hasta el modelo del principio por lo del principio si es ahí mismo lo calladito que está todo en el concierto hasta que chocolate dice otra ola aquí está otra ola miren para que usted vea que yo no miento mírenlo ahí miren 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 el único momento que la gente levantó su voz fuerte también fuerte también pero bueno choco yo no lo hice en mala onda ellos fui a disfrutar de una noche pero hay un segundo momento que ya está el chulo en tarima y chocolate trata otra vez de violar mi seguridad personal tráiganme agua chicos por favor mi seguridad personal trata de violarla y le pasa una vez más es como cuando tú vas salir para el patio y el cristal está bien limpio y tú no lo ves y cuando vas caminando le haces y le metes un golpe al cristal con la nariz miren lo que le pasó al chocolate mira esto con Olivera mira Olivera Tato oye Olivera Tato Tato me da un punto se usa se usa reparto oye Olivera Tato 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 lo que se lleva es es mi reparto Tato y entonces todo que se sienta bien con la onda míralo ahí ponmelo ponmelo para que la gente vea para que la gente vea no me lo quites por favor dale 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 vamos a mostrar así porque nosotros apostamos a mostrar esto nosotros apostamos a mostrar esto tú lo tienes tú lo tienes esta bien linda completa tú lo tienes todo en la intimidad tú lo tienes todo ahí está él me tira el micrófono así se lo da a la gente que está delante mío mi seguridad para que diga algo en la canción yo participe yo no estaba ahí trabajando chocolate yo para participar en tu concierto o en tu cantada en tu tarareadera me tienes que pagar un billete ok porque está probado que a quien sigue la gente es a moi ok aunque a ti la gente sigue pero bueno ya yo te quité la corona después de eso ustedes me dicen después del programa de hoy si le devuelvo la corona al choco o me quedo con ella esto esto fue así él le tira a Olivera pero un pelotero importante que además apuesta por el mundo del reggaetón también disfruta mucho de más de 4 mil gente conectada por favor 5 mil en cubanos por el mundo y en flamingo voy a sumarlo porque me gusta tener la cuenta en la cabeza 1.500 entonces estamos hablando de casi 6 mil personas conectadas ok así es duro es duro yo sé pero bueno aquí estamos gracias gracias a todos comparta 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 no se canse de compartir el chulo trata de encauzar porque ya se le había formado en la primera vez que chocolate viene donde yo estoy baja por el público y en el público se le forma un arayé no pasó no hubo problema la verdad que el lugar estuvo tranquilo la seguridad del lugar protege bien para que no pase nada pero él se fue por la gente y ahí se formó una molotera no pasó nada pero él sube al escenario bien el chulo trata de encauzar el concierto porque el chulo si está siempre mucho más consciente que chocolate y trata de llevar a chocolate para que se enfocara en el concierto porque ya llegó en este punto chocolate no hacía más que estar nervioso y mirar para donde yo estaba y miraba para donde yo estaba donde yo es verdad que bailaba tiraba mi pasillo porque ya si estoy ahí mi vida ¿eh? también te la doy con maldad porque no se puede yo no voy a estar en un lugar aburrido y obstinado aunque tenía el tímpano acabado lo tengo que reconocer me puse unos tapones para poder soportar aquello gente chocolate el chulo le dice a chocolate vamos a improvisar vamos a hablar aquí concéntrate aquí nosotros demostramos con talento y bam 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 el chulo hay un momento en el que se dirige a mí y dice esto mírenlo ahí mírenlo ahí yo voy a estar contigo y hoy vamos a ver la boda para él no hay que llamarte a los trabajadores con el mejor respeto con el mejor respeto tú sabes que no hay tu polémica que lo mismo hacía música mañana si Dios quiere salimos con el disco en el HP y entonces tú estás consciente de que el rey que en tu programa te lo dio a su juguete que yo estaba y tú estás consciente de eso ¿ok? apláceme a los chulo les vamos a ganar a todos para dentro les brinda aplauso aplauso fíjate si el éxito me lo dio chocolate a mí en este programa que gracias a que yo fui al concierto de chocolate al otro día era noticia en todas las plataformas que yo no vengo a presentar el concierto de chocolate te pasa sin penas ni gloria quiere decir choco que me te demuestro una vez más que a papá hay que decirle bendiciones ay mi choco porque si no si no no puedo mi vida como tú vas a decir que el rating me lo diste tú y la gente habla de tu concierto porque yo estaba ahí ahí está la prueba ahí está la respuesta a tu provocación porque sabes que siempre antes de martes es lunes mi vida y cuando tú viniste a este programa es porque ya este programa se veía se escuchaba y tenía repercusión te recuerdo yo sé que a lo mejor en tu mente no has podido almacenar eso de tanto humo te recuerdo que gracias a nosotros y a lo que publicamos el charter compañías charter tuvieron que cambiar a sus empleados te lo recuerdo y eso fue antes que tú llegaras y fuimos noticia así que nada ahí te lo dejo se los dejo a todos se los dejo a todos gracias por gracias por 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 hacernos trending hoy también con toda esta gente que está conectada y comparta 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 porque todavía falta más falta más llegó el momento en el que chocolate estaba tan tan tenso estaba tan eh así no molesto pero estaba impotente ante mi presencia allí que el choco decide bajar la guardia y el choco decide improvisarme decide ponerme en su lírica ponerme en su boca decide dedicarme una bella canción bueno yo igual se lo agradezco porque no oye que le canten a uno o al menos que le ladren a uno o algo así mi vida oye eso tiene su mérito eso tiene su mérito pónmelo ahí para que la gente vea al choco improvisando lo que sea yo no soy yo no soy no no pegó una rima no coló una mi vida pero igual lo trató de hacer dice otaola yo no soy jayla yo no tengo paila que cosa es eso que cosa yo no soy jayla yo no tengo paila yo sí tengo mayla jayla jayla como le cantaba a la diva del pueblo la llamaba la llamaba y la evocaba la invocaba por favor pero qué es esto que tengo una llamada me dice que tengo una llamada hola hola sí con quien habla mi corazón te habla jayla mi corazón la viva la viva del pueblo mi vida pero pero a ver a ver a ver tú eres la jayla 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 la jayla la que está conectada en el palco ahora mismo bebida que acabo de matar una gallina negra al pie del río porque yo para conseguir todo lo que quiero le doy una gallina negra a ocho ya que acabo de hacer si me dejas tranquilidad con la temporada de al niño que viva pero tú estás defendiendo al chocolate llamas para defender al chocolate claro que llamo para defender al chocolate porque él es un artista mi niño él es un artista y los artistas tenemos que respetarlo pero hay la gente que lo vuelves a ir a un concepto de él me le dice que los mil dólares de la maleta de ropa que me disimuló que me lo sé cuando pueda él te barajó chocolate te barajó una maleta de ropa que tú le diste una maleta de ropa que le di en cuba para que me vendiera y tenía que pagar mil dólares y no me los ha pagado pero ayla y cuando viniste en vez de ir a celebrar tu cumpleaños porque no fuiste a buscar los mil dólares de tal chocolate porque yo no estoy para perder mi tiempo en este yo voy a disfrutar mis vacaciones mi vida tu haya trabajado yo no yo no te va acá bueno eso es verdad eso es verdad te voy a dar el loma te puede dar yo de ir a cuba pero yo no oye dudo mucho que esta mujer que me está hablando ustedes verificaron esto estamos hablando no es hay la claro que sí demuestra señora no te voy a demostrar conmigo a ver a ver si es verdad todos estamos pidiendo que en la nueva era que respire el buen sentido de la libertad que se acabe la institución y que termine la maldad ay el mundo merece la pena oye si es la viva es la viva es la viva del pueblo wow pero tienes otra tienes otra que que me puedas tararear porque oye que este programa es así oye mi amigo quien fue si no fui yo entonces no yo no creo que cortame esto ya que gracias señora mi vida cortame de verdad esta no hay la nada esta es claridad no 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 yo no lo creo no le creo gracias señora porque está lo que están luchando le quiere tumbarle mil dólares a chocolate a mí se me pareció la viva a los héroes se les recuerda a ti llanto para que los separan cada hora ay si es ella tumba la llamada tumba la cállala cállala ya fuera de aquí comunista fuera de aquí ay dios mío que locura que locura por favor que locura bueno déjame seguir con chocolate dónde me quedé con chocolate caballero chocolate no estaba solo tenemos imágenes inéditas de el choco bueno que se me nubla esto el choco llegando a la discoteca con su amada con la mujer responsable de todo lo maravilloso que le está sucediendo al rey de todos los reparteros de tampa porque ahora está viviendo para allá así que se jodió tampa le mandamos para allá lo peor tampa mi vida ocúpense ustedes miren cómo llegaron en la limusina el que perdió la corona pero bueno ahí ahí estamos la cambia verde porque yo soy más verde que todo lo mío es el verde lo mío al verde llegó así y tenemos imágenes de cómo sí como el sintió Messy perdón perdón la nueva la nueva la mini mama la Helena ever la nena si hay mucho amor ahí hay mucho amor hay mucha elegancia se lleva muy bien se quieren el vino hoya veces a darle super leicht o ahora otra cosa chocolate no cantan a eh pero como toma corona a conch segmenta cata 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 como toma corona. Eso sí me di cuenta. Miren un momento en el que en nuestros paparazzis, mi equipo de seguridad graba a la novia de Choco gozando la papeleta. Él dice que yo estaba arrepiado bailando. No, arrepiado estaba ella, tu bebitas. Mírala ahí. Ahí está. Qué bonito le quedaba el vestido, ¿no? Oye, bonito, es como de tirita. Era poca ropa, pero no es por... No, no, ese vestido es así. No empiecen a decir que es que no tenía dinero para comprarse el metro de tela entero y se mandó a hacer el vestidito por de tirita. No empiecen así porque al Choco le ha ido bien y el Choco le está dando todo a su nena porque así como debe ser. Caballero, tengo otro momento del concierto. Un momento que yo no pensé que fuera a pasar nunca. Tengo incluso todavía estoy en Choco y sé que ustedes después que vean este momento en el concierto o en la cantadera del Choco, ustedes van a ver y van a cambiar su manera de ver al chocolate. Yo sé que el que lo odia lo va a seguir odiando. Pero oye, el muchacho está tratando de cambiar, caballero. Bueno, por lo menos el concierto. O al menos cuando chocó con la seguridad que vio que no había opción, está tratando. Miren lo que me dicen un momento del concierto. Esto fue casi a punto de terminar. Mirenlo ahí. Choco, 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 choco. No fue la parte en la que me pone Es verdad que ya bastante bien Se habían portado para los borrachos que están Estas criaturas Ya tengo con quien se tienen que ir a trabajar Después cuando terminemos Les voy a dar unos nombres Ponmelo ahí Ponlo por favor A ver si localizaron Mi vida, que cruz tan grande Es como antes he dicho Gracias por estar aquí Gracias a la hora por estar aquí Abre otra hora Gracias por estar aquí Abre el fuego Te amo hablar mi negro Ya Gracias por estar aquí Me dice Chocolata Quiere decir que al final Entendió Que el que yo estuviera en su concierto No significa que a mi me guste su música Ni me va a gustar nunca Porque además cuando él me pregunta La pregunta que todo el mundo quería que me hiciera Que es verdad La gente quería que me preguntara Yo te gusto Tío Y me lo preguntó Me lo dijo Así Yo te gusto Yo te gusto Y yo lo que hice Y yo lo que hice Fue decirle no Ni tu música Y eso fue lo que lo puso frenético Porque cuando gritó ¿Qué haces en mi concierto? Pero ya lo saben Fui al concierto de chocolate Obligado Prácticamente Secuestrado Por las fuerzas de seguridad Que me cuidan Es así Es así Así terminó El concierto de chocolate Y lo que pasó fue esto Termina de cantar chocolate Se va con todo su ejército Con todo su equipo Y yo Me quedé Con todos mis guardaespaldas Con todos los peloteros Y deportistas de alta élite Gozando la papeleta ¡Cantual! ¿Y quién tuvo que cogerla Por la sombra? ¿Quién tuvo que agarrarla Por la sombra? Chocolate MC Y su equipo Pero hay un momento Como era el cumpleaños Chocolate Yo no me enteré Nunca supe Que era el cumpleaños Chocolate Pero miren Miren el momento En el que Le dan la torta A chocolate Y chocolate Quiere soprar las velitas Porque es su cumpleaños Mirenlo ahí Mirenlo ahí Miren lo que pasa Lo más duro Indiscutiblemente Por favor No Hasta que no se cambie La bandera Esa y yo lo voy a empezar Es una falta de respeto Ahí gratis Hoy es mi cumpleaños Hoy es mi cumpleaños Hoy estoy cumpliendo Hoy Hoy lo estoy cumpliendo 27 años Mirenlo ahí Yo estoy de lo más contento Mira que me ha jugado El día Nadie me ha jugado El día ¿Me entiendes? El que venga A jugar el día Mira Lo tengo A ellos Me entiendes a mí Y hablan inglés Más Yo no hablo nada Me copian Aparte ¿Para qué decirlo? Pero qué es esto Por favor Siempre Choco Pero yo sé que has visto eso En las películas Pero no No te has enterado Como es que funciona La gente Le ponen el cake Y el que está cumpliendo años El homenajeado No se mete la cara Contra el cake Tú vas a soplar la vela Y un amigo Si es que tienes alguno Viene por detrás Y Sin que tú No sepas Te hace Y te mete la cabeza En el cake Pero si tú lo haces Tú mismo ¿Qué es esto Choco? ¿Ves que no le explican Nada al muchacho? Oye Vamos a cantarle Felicidad al Choco Porque al Choco Nosotros no le cantamos Felicidad Este viernes Y nosotros Le hemos cantado Felicidad a todo el mundo No nos vamos a Desteñir con el chocolate Pónmelo grande Pónmese cake grande Porque se lo merece El Choco Pónmelo grande aquí al lado Aquí al lado Aquí al lado Por favor Pero grande Ahí Para que el Choco Pueda disfrutar De este pastel Choco Para ti Para todo tu equipo Para toda la gente Que te sigue Para todos los reparteros Que te buscan Y pagan Las entradas Que muy bien Que lo hagan Porque eres una persona Que si tienes tu ritmo Tienes tu talento Oye Hay gente con una lata Y un palo Paca, tapa, tapa Es un artista Tú eres un artista Del ladrido Hay que respetarte Y hay que saber Valorar eso Choco Mi visión sobre ti Cambió Vamos a ser amigos Forever and ever Y como seña De buena onda Y amistad Te vamos a cantar Happy Baby Yu Yu ¿Ok? Happy Baby Yu Yu Happy Baby Yu Yu Happy Baby Di Es Choco Happy Baby Yu Yu Le meto la cabeza Quítame lo que le meto La cabeza Quítame lo que le meto Quítame lo Me embarré Dios mío Bueno ¿Tengo más videos Del musical de Choco? No Se acabó el concierto Pero le puse Una cámara De seguridad Cuando él se acerca Oigan esto Porque vean que yo Conmigo no se juega Cuando él se acerca Así que quiere saludar A la gente Y le dan esos empujones Uno de mis guardaespaldas Ordenados por mí Le puso en el botón De la camisa Una cámara De seguridad Y Chocolate fue captado El sábado En la mañana Desayunando En el Polo Norte Ahí está La prueba Con la misma gorra Del concierto Con la misma ropa Hay que joderse Pero feliz Disfrutando Oye le dio para eso Para ir a desayunar Al Polo Norte Todo lo que recaudó En el concierto El muchacho está haciendo bien Inversiones Miren ahí Cuando el chocolate Se levantaba Ponme la de la Señora Ahí Miren cuando se iba De Polo Norte Le sacaron fotos Mi paparazzi Y todo Ciérrame el micrófono Miren ahí cuando se iba Pero Para que vean La cronología De todo El sábado en la mañana Amaneció Todas las plataformas digitales Y todo el mundo Hablando de chocolate Incluso Amanecieron también Otras personas No importantes Que hablaban Sobre chocolate Para colgarse Porque era Trending en las redes Miren Como chocolate Reacciona A lo que había sucedido La noche anterior Mi presencia En su concierto Él lo tomó En buena onda Lo tomó bien Lo tomó Feliciano Para que vean Para que vean Que no fue agresivo Para que vean Que es lo que Todo lo que sabemos Pero el muchacho Está tratando De encauzarse Digo yo Vamos a ver Vamos a ver Cuando termine Esta cronología Si lo logró Si lo logró O no Miren como me Contesta Contesta Mi presencia En el concierto A él A él A él A él A él En mi concierto A él Es que Maricón Más 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 deprimido Ay yo Desalvate Que ahí Que están De verdad Que están Y una chamaca Que hay Con mi culpa Ay Que gay Más Que gay Más 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 deprimido Oye ¿Por qué Tú te deprimes Tanto Oye Oye Otra Oye Tú tienes Que pararla Hacete Coño Hacete Que tú Hacías A él Mi cumpleaños A él Mi concierto Ahí Nos vas Ahí Arripiándote Qué monstruo No Cuando Miré Para atrás Momento Que miré Bien Ahí Normalmente Y enfoqué Bien Ahí Cuando Tiré Ahí 60 60 Ahí Que Normal La Y Garté Guantes No Hacete Ay Coño Un tip Más Le lanzó Un micrófono Pero bueno Pensé En mis hijos ¿En qué hijos Pensó? Si el chocolate No tiene hijos No me lanzó El micrófono Porque si me llega A lanzar El micrófono Hoy sería Batido De chocolate No chocolate No chocolate ¿Cómo me va a lanzar El micrófono Con toda esa guardia De seguridad Que yo tenía No Pero es que fíjate Que esta cronología Dice Que todo está mal Porque chocolate Con la misma ropa Después de terminar Lo que esta pasando Chocolate Hace un live Y con todo lo que esta sucediendo Y con todo lo que ha sucedido Chocolate Sale Así Así En el live Amenazando Una vez más Ya quítame lo Sandy Por favor Amenazando Y comportándose De manera Tremenda De manera Agresiva De manera Vulgar De manera Amenazante De manera Pandillesca De manera Antisocial De la manera En la que Todos sabemos Que chocolate Se comporta Y se comportará Por los siglos De los siglos Amén Una vez más Que se que mucha gente Esta viendo Este programa Amiga de chocolate Una vez más Yo no estoy Haciendo esto Para Que chocolate Sea Afectado No es mi intención Aunque No dejo de reconocer Que no es chocolate Quien merece Estar en este país Si lo comparamos Con otra gente Pero bueno No soy yo la mano Que esta impulsando La deportación de chocolate Ni me interesa eso No es mi intención Pero si le llamo A los amigos De chocolate Para que los amigos De chocolate Le adviertan Y de una vez Y por todas Hagan un buen trabajo Con el muchacho Para que no haga Este tipo de cosas De amenazar En las redes sociales Porque lo van a venir Lo van a cargar Y se lo van a desaparecer Ok Así que cuiden A su artista Si es que realmente El artista Les interesa Por favor A todo el equipo De chocolate Y a todos los amigos De chocolate Ni una directa Más de chocolate Con armas de fuego Porque van a acabar Con él Cuídenlo Si es que les interesa Y a los seguidores Del Choco A la gente repartera Que estaba ahí Bailando Y que pagó la entrada Y que lo sigue Y que no tiene pena De decir A mi me gusta chocolate Bueno pues A esa gente También que le escriba Chocolate en sus directas Y le diga Choco cuídate No hagas eso Para que no tengas Consecuencias Aquí están las pruebas Porque después dicen Que estoy inflando Y yo si En la vida Lo menos que he hecho Ha sido inflar globos Pito si He tocado mucho pito Pero no para inflar globos Miren Las botellas Miren todas las cortesías Y todo el trato Que me dieron En Twelve Gracias a toda la gente Que andaba conmigo Toda la gente Que me cuidó Gracias a los organizadores De Twelve Del evento A ¿Cómo se llama El promotor Que estaba Sandy El Fresa No El Fresa Estaba animando Levy No el otro Janar ¿Cómo es? Janar Janar ¿Cómo es? ¿Cómo es que se llama? Janar Jadar 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 Gracias a Jadar También por todas las atenciones Miren Cómo nos pusieron El Don Periñón ese Nos pusieron todo No sé Yo no sé ni cómo se llama eso Porque yo la verdad Me lo sirvieron Me lo tomé ¿Cómo se llama? Moet Chandor Ah Un Moet Chandor Ese es el tipo de champán Diego Eso tiene nombre No Un Moet Chandor Un champán rosado No tiene un nombre Eso tiene un nombre Es un Moet Chandor Bueno Un Moet Chandor Dice Diego Que si le sabe a la bebés Ahí está Como nos trataron Todo lo que nos pusieron Etiqueta negra Etiqueta azul Todo lo grande Todo lo bueno Todo lo puro Ahí estaba el Fresa También descargando con nosotros Gracias a todos Gracias a todos Los que nos 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 vieron Compartieron con nosotros La gente vino a tomarse fotos Mientras Chocolate cantaba Yo trataba de que no pasaran esas cosas Pero pasaban No era mi culpa Y no le puedo decir que no a la gente También para que se viene a tomar fotos ¿Qué dice el chat? Por favor Pero Ale ¿Por qué estabas ahí? Dice Marta Pérez Marta Mi vida Ya lo expliqué Decidieron La gente con la que andaba en la pelea Mi equipo de trabajo Todo mi equipo Decidió ir Al concierto Y fui con ellos Me llevaron Ahí estaba en la puerta Y ya me dijeron lo que iba a hacer Y ya tenía que estar ahí Me tenía que relajar Pero ya que la gente hace Lo que le dicen que hagan Por eso yo te digo Lo que tienes que hacer ¿Qué tienes que hacer? Llamar a las Villas Jewelry Porque las Villas Jewelry Patrocina este chisme de chocolate Mi vida Y de todos De todos los reparteros Te quieres comprar Tu cadena cubana Tu medalla cubana Tu traya La que no se pone verde La que todo lo que brilla Si es oro Tienes que ir a las Villas Jewelry Donde está el mejor financiamiento Los mejores precios Y la mejor calidad en el oro Recuerda que las Villas Jewelry Es el único lugar en Miami Donde todo lo que brilla Si es Oro Muy bien chicos Y si hablo de oro Oro, oro El oro en la alimentación El oro en lo rico El oro en lo bárbaro El oro en lo magnífico ¿Qué cosa es? En la alimentación Ustedes no saben Que es alimentación Ustedes no se alimentan Ustedes no saben Lo que es tomar y eso Ustedes no saben Lo que es tomazón Tomazón Pero alimentación Ay que borracho caballero Te quieres ir a Porto Alegre Brasilian Grill Quieres disfrutar Y comer todo Por un precio Tienes que hacerlo En Porto Alegre En el mejor lugar Aparte tienen Nuevas localidades Que está en la 27 Y la 11 Del Southwest Han ampliado Han ampliado Su menú Y pasa por ahí La vas a pasar divino Tienen una descarga Este sábado 24 de febrero Con Manolín El médico La salsa En vivo Así que pasa por ahí También está Bartolo El gozador Pasa por ahí Que en Porto Alegre Brasilian Grill Es la mejor opción Para pasar tus noches Para pasar tu rato Para pasarla rico Porto Alegre Brasilian Grill Voy a hacer una llamada Gente Quiero comunicarme Con el señor Joel PC Un hombre Que Ha sido Quien comenzó El tema Del paquete En Cuba Si ha hablado mucho Del tema Del paquete Si ha dicho Muchas veces Que el tema Del paquete En Cuba Ha sido la alternativa Para el pueblo cubano Pero quien inventó El paquete Abdel la esencia Dice que fue él Otras personas Que hoy se dedican A vender el paquete Dicen que fue una idea De ellos Y no fue así Estoy oyendo el timbre Aquí Quítenlo Esta persona Joel PC Conocido así En el mundo Del paquete En La Habana Asegura que él Fue el creador Del paquete Y que él tiene Todas las cartas Y que quiere desenmascarar Y decir de una vez Y por todas De donde surge Esta idea Gracias a Yamakuba Que patrocina Esta llamada Telefónica Gracias a Yamakuba Que está ya En Recuerden que tiene La triple recarga En estos momentos A partir de hoy Y hasta el viernes A las 12 de la noche La triple recarga Con Yamakuba Si solamente usted 25 CUC Destina para recargar El celular De su familiar En la isla Van a recibir Con esta triple recarga 65 CUC Así que es La mejor opción En el mundo De la recarga En el mundo De la comunicación Con la isla Usa los servicios De Yamakuba Y si bajas Antes de que termine El programa La aplicación De Yamakuba Una de las personas Que descargue La aplicación De Yamakuba Va a recibir Cortesía De los ejecutivos De Yamakuba Que están en el chat Una recarga triple Completamente gratis Para un teléfono celular En la isla Baje ya En este instante La aplicación De Yamakuba Que está disponible Para teléfonos Iphones Teléfonos Android En todas Las tiendas digitales Así que Hágalo ya Hágalo en este momento Para que esté En comunicación Con la isla Y gratis Pero si no te la ganas No te preocupes Lo puedes hacer ya Solamente son 25 CUC Y con eso Ya Tu familiar En la isla Va a recibir 65 De recarga 40 dólares Extra De un bono De recarga Para su celular En la isla Yamakuba Son los mejores Gracias Yamakuba Gracias Va 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 a la aplicación Que están en línea Ya está conectado Ya tengo a Joel PC Que está Desde Un estado Al norte En Estados Unidos ¿En dónde están ellos? En Alaska En Alaska En Alaska Están en Alaska Viven ahí Hace algún tiempo Y quiero que Entre todos Conozcamos Al verdadero creador De el paquete Según su propia historia El señor Joel Ricardo Bienvenido Joel A hola Otra hola Estás en vivo ¿Cómo estás? Hola Joel Comparte ahí Apaga Mira Joel Joel Necesito que Baje la referencia Del televisor Y me escuche Solo por el teléfono Porque si no No podemos hablar No Ok Dile al niño Que hable bajito Please Porque si no Esto va a ser La conversación De los dos Hola ¿Me escuchas Joel? Yo necesito que Baje la referencia Del televisor Y me escuche Solo por el teléfono Baja la referencia Ahí ¿Cómo estás Joel? Aquí Imagínate tú El niño estaba Hola Hola ¿Me escuchas? Joel ¿Me escuchas Joel? Joel Hola Imagínate tú Hola Joel ¿Oye? ¿Me oyes? Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ale? Ay finalmente Aleluya Mi vida Entre la bulla Del programa Y el niño Pensé que no íbamos A poder conversar Hola ¿Me escuchas? ¿Me escuchas Joel? Corta la llamada Y vuélvela a hacer Porque así no podemos Así no podemos Dile y explícale Diego Por favor Estoy cansado de decirte Que tienes que explicarle A la gente Que no puede tener La referencia alta Ay Qué duro Qué duro Bueno les quiero contar Algo que sucedió En Miami El fin de semana Señoras y señores Un hombre Punto 3 4 Sandy Un hombre Que inexplicablemente Se metió A dormir Dentro de un latón De basura El sábado Y oye Y oye los gritos Primo de ustedes 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 tienen que tener Cuidado ¿Ves por qué yo no quiero Diego que salgas a la calle Borracho? Porque además de que eres Un peligro Capaz que te pase esto Te aplaste El camión de basura Te aplaste Porque la basura Es así Basura Llama basura Quítame de aquí Sácame de aquí La basura Va para el camión No 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 Respétame Respétame Que yo soy desechos Orgánicos Yo no puedo ir aquí Entre todas estas latas Y todo esto Lo mío es Sobras de restaurante Caro Un resto De la pechuga Del ave fénix ¿Ok? Así que Ya tengo a Joel En línea Ven como están Los locos Caballeros Durmiendo en un latón De basura No haga eso Aunque se emborrache No lo haga Joel Ya estás Joel Ricardo Bienvenido Gracias ¿Cómo estás Ale? Ahora sí nos escuchamos Qué bueno Aleluya Aleluya ¿Cómo está todo Joel? ¿Qué tiempo hace Que vives en Alaska? Hace nueve meses Estamos aquí viviendo En una isla Que se llama Una Alaska Ok ¿Ustedes vinieron Por Rusia también? Nos vinimos Por México Ah por México Ok Joel Quiero Quiero hablar contigo Sobre el tema Del paquete Porque mucha gente Habla del paquete En Cuba Muchas familias Ven este programa En el paquete Hay mucha gente Que se atribuye El éxito Del paquete De la esencia Hay otros Está Joel Boutique También Michelle Boutique Que también Dice que Él es el paquete Hay varias gente Que distribuyen El paquete Por toda Cuba Y a mí me gustaría Saber ¿Cómo surge El paquete Según tu historia? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se crea? ¿Quién lo crea? ¿Para qué lo crean? A ver El paquete Surgió Alrededor del año 2008 2007 Si mal no recuerdo Ok ¿Qué pasó? Se frisó la llamada De Joel Joel Trata de no moverte Tanto Quédate en un lugar Fijo Para que haya conexión Dime que ¿Cómo surge La idea del paquete? En el 2007 2008 Mira Se cortó Se cortó Ahí está llamando Contéstale por favor Contéstale A ver si podemos Comunicar con Joel Bueno Todo había salido Perfecto Pero imagínate tú No se puede Estoy aquí Lidiar con estos Con estos borrachos No se puede lidiar Joel disculpa Que se cortó Todo La comunicación De vuelta Vamos otra vez Dime ¿Cómo surge El paquete? Alrededor del año 2008 Yo me dedicaba A llevar A grabar Discos de películas Dividí Cuando aquellos Los dividí Los BCD Un día estoy mirando En Revolico Y veo una persona Que se dedicaba A llevar Un grupo de películas A las casas En Revolico En aquel año Fue cuando había surgido Revolico Ok Entonces Yo tenía Yo desde Muchos años atrás Tenía acceso A las películas A las series A todas esas cosas Y así empecé Empecé a probar En mi barrio Llevando películas Y series A domicilio En bicicleta Y fui mejorando Fui Yo estudié Ingeniería Informática En la QHAE Fui ampliando Fui ampliando La información Del paquete Fui empezando A poner cosas 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 Y lo empezaste A digitalizar Y lo digitalizaste Exactamente A medida que La tecnología Iba mejorando Los discos duros Iban cogiendo tamaño La información Iba ampliando Y por qué Y por qué Adel Lecencia Dice que Él es el creador Del paquete Y por qué Mucha gente Dentro de Cuba Dice Yo inventé El paquete A ver Bueno Adel Lecencia Yo lo conocí En casa De un cliente Mío Allá en Cuba Ok Y Adel Lecencia Empezó a trabajar Para mí Él me daba Música Música cubana Y yo se la ponía En el paquete Ok Llegó un momento Que yo le Yo le cobraba Yo le empecé A cobrar dinero A él Le cobré poco dinero A medida que Le fui aumentando El dinero Y era un momento Que no me pudo pagar más Y ahí fue cuando Empecé a trabajar Con el liesto El transportador Ok Él me pagaba dinero El liesto Y Alepromo Se llamaba Ok Ellos me pagaban Dinero Semanal Es cierto Que el paquete Es cierto Que el paquete Está intervenido Por la seguridad Del estado cubana Es verdad Que ellos dicen Que pueden tener En el paquete Y que no A ver Cuando yo dejé El paquete Hace dos años atrás A mí nunca me fueron A ver Nunca tuve Ningún tipo de problema Ahora Me enteré Después de que Yo dejé el paquete Que si las personas Que se dedican a eso Lo citaron Y yo te puedo asegurar Que ya esté intervenido ¿Tú piensas ya Que el paquete Entonces es un negocio Ya del estado cubano? No creo que sea Tanto del estado cubano Pero las personas Que se dedican a eso Se rigen por las reglas Del estado cubano Ahora mismo Claro Para que no les cierren El negocio Les conviene Tienen un negocio Que les da mucho dinero Y tú vendiste El paquete Como tú fuiste El creador Te pregunto ¿Tú vendiste El paquete Para que la gente Empezara A abrir Como su propia Franquicia de eso? Yo le vendía El paquete A todas las provincias De Cuba Yo le mandaba A Santiago de Cuba A todas las provincias Los mandaba Por Guagua Tenía toda Cuba Controlada ¿Qué dinero Pagan por eso? ¿Qué dinero Tú me puedes decir Más o menos Entrabas cuando tú Manejabas el paquete? Bueno Por ejemplo Una provincia Me pagaba 100 dólares Semanales Una sola provincia Otra 100 dólares Había Tenía un cliente Que me pagaba 200 dólares Por la primicia Ok En Cuba Da bastante dinero Bastante dinero Da mucho dinero En el paquete Tu intención Tu intención De que la gente Conozca tu cara Y de que sepan Que fuiste tú El creador Del paquete Joel ¿Cuál es Tu verdadera Intención? ¿Qué te motiva Hablar ahora De esto? A ver El paquete Lleva bastante Información Que es un tera Información Semanal Yo contraté Un muchacho Que es programador Yo tengo conocimiento De programación Porque estudié informática Y le empecé a pagar Y se llama alguien Le empecé a pagar Y creamos un programa Un sistema Que automatiza Toda la Toda la información Que entra en el paquete Automáticamente Se organiza Y se procesa Eso Te ayuda A que con dos personas Tú puedes hacer eso Sin ese programa No se pudiera hacer eso Automáticamente Toda la semana Porque es imposible Manipular tanta información Y tú fuiste El que El que creó Ese programa Exactamente Y después El programa Se reó A las otras personas Que se están dedicando Ahora a eso ¿Y qué pasó? ¿No te pagaron eso? ¿Tú estás molesto Con ellos? ¿O hay buena relación Entre ellos y tú? Yo no estoy molesto Con eso Al revés Me ayuda a ellos A seguir el negocio Del paquete Eso ayuda a Cuba A mantenerse entretenida Que gracias al paquete Pueden ver toda la información Semanal De todo lo que Acontece en el mundo A mí lo que me molesta Es que hay mucha gente Que han salido En programas de televisión Atribuyéndose cosas Diciendo mentiras Incluso han ido a España A muchos lugares Y tú querías que la gente Viera que tú eres El rostro del paquete Tú fuiste el creador Bueno En internet Hay muchos escritos Que hablan de mí también Ok Si no Estuvimos revisándolo Lo leímos Y supimos Créeme que costó Bastante sacrificio Expandir el paquete A Cuba Completa Una de las cosas Que me permitió Expandir el paquete Es la cantidad De información Que yo logré Incorporar en el paquete Y nunca Y nunca tuviste problemas Porque el paquete Amén de que ayuda A que la gente En Cuba Se distraiga Y vea una programación Diferente Que no esté adoctrinada Y la gente Sale un poco De sus problemas Reales De la comida Y de la situación Y la falta de libertades Amén de eso El paquete Es piratería El paquete Lo que se hace En el paquete Es ilegal Nunca tuviste Ningún problema Con eso En Cuba Que te dijeran Hay derechos De autor Aquí cosas Que no puedes hacer Nunca tuve Ningún problema Con eso Incluso en Cuba Muchas veces Las novelas Antes de que salieran En la televisión Ya ella tenía La información Y nosotros poníamos Las novelas En el paquete Antes de que salieran En la televisión Cubana Ok Ok Bueno pues Aquí está señores La cara creadora Del paquete Según nos cuenta Él De su propia boca El señor Yoel Ricardo Te doy las gracias Yoel PC Así se te ha conocido Siempre Dentro del mundo Del paquete Así que la gente Que desde La Habana Está viendo Este programa Desde toda Cuba Aquí está El hombre Que es el encargado De que usted Se pueda divertir Hoy Al igual Una estrategia Detrás De expandir El paquete A toda Cuba Fue que eso Me dio raíz A que yo pudiera Utilizar el paquete Como medio De promoción Claro Medio de difusión Masiva Y empezar Empezaste a meter Los Claro Empezaste a meter Los comerciales La gente empezó A anunciarse Con ustedes Y también Informaciones De conciertos Y demás Que Distribuye El paquete Exactamente Pues gracias Gracias Joel Te agradezco Que hayas hablado Con nosotros Un gusto Gracias por comunicarte Ahí está Joel Ricardo Señores La gente De verdad La gente Los meros Meros Dan la cara En este programa El que no da la cara Y Y no quiere hablar Tiene que irse A otras cosas Tiene que irse A otro lugar Aquí Solamente Gente Correcta Gente que quiera Divertirse Gente Que No quiera Destruir a los demás Que no le interese Dañar a los demás Por el simple hecho De lavar Su propia Frustración Tienen abierto El micrófono Dios mío Un Un solo botón Para Para apretar Uno solo Y no lo aprietan Desgracia Maldita La próxima vez Que vaya al concierto De chocolate Los voy a mandar Sin seguridad A ver si ya No te voy a hacer caso Eso no es una ofensa Para mí Lo que les quiero comentar A todos ya Para despedirme Que si tienes un familiar Un adulto mayor En tu En tu casa Y necesita tener La mejor atención Los mejores cuidados Tienes que Tienes que Inscribirlo En el Jardín del Edén 2015 Un lugar fantástico Para las personas mayores Donde disfrutan De la compañía De otros viejitos De otros señores mayores La mejor atención De las enfermeras De los médicos De toman sus medicinas En tiempo Están entretenidos Están atendidos Y sobre todo Tienen actividades Que hacen Que su cerebro Esté activo Todo el tiempo Esté moviéndose Y creando Recuerden Que a cierta edad El echarnos a morir Nos agudiza Los problemas Por eso te digo Que no desconfíes Del Jardín del Edén No pienses Que tienes que pagar Algo extra No pienses Que el anciano El adulto mayor De tu familia Va a tener que renunciar A alguno de los beneficios Que reciba No es así En el Jardín del Edén Ellos entran El seguro Lo paga todo Porque aceptan Casi todos los seguros Y además No tienen que renunciar A nada Ni ayudas de comida Ni cupones Ni retiros Ni ayudas del social security Ningún beneficio Se le mueve Por el contrario Se le suma Uno más El pertenecer Al Jardín del Edén 2015 Suscríbanlo Suscríbanse ya Suscríbanse ya Pruebe el servicio Del Jardín del Edén Y no se va A arrepentir Gente Gracias Por este programa Maravilloso Gente mía Que me ve Gracias Por cuidarme Gracias Por compartir Gracias Por protegerme Gracias Por ser Mi escudo Contra la chusma De internet Que son muchos Pero que gracias a Dios Ya compramos La fumigación Perfecta Para acabar con ellos Y con sus larvas ¿Qué tiene que hacer usted Ahora? Para el que no me conoce Me conozca El que me esté buscando Me encuentre Y al que no le guste Que se joda Por el éxito De este programa Récord Más de mil De seis mil personas Conectadas Hoy Más de mil